En el año 1888, en la Conferencia General de Adventistas del séptimo día, hubo dos hombres que trajeron un mensaje a la iglesia. Alonso T. Jones y Elet Joseph Wagoner eran sus nombres. El mensaje que trajeron a la iglesia se conoce como el mensaje de la justicia por la fe o el mensaje de 1888. Muchos hoy se preguntan si este mensaje es aún relevante para nosotros hoy en día, o si era un mensaje tan solo para los de aquella generación. Quiero compartir con ustedes algunas citas de Ellen White que ayudarán a responder tales preguntas. Una de las más conocidas se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 91. Dice ella, En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos hoy aseguran estar reavivando el mensaje de 1888. Cristo, Cristo nuestra justicia, justicia por la fe. Pero, ¿se trata del verdadero mensaje o no? El verdadero mensaje invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Si el reavivamiento del mensaje de 1888, del que habéis oído, no está trayendo consigo un cambio en las vidas, ¿puede entonces tratarse de un verdadero reavivamiento del mensaje? Ellen White continúa diciendo, Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Este precioso mensaje, dice Ellen White aquí en Testimonios para los Ministros, es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es ese, es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu de Dios. Hoy en día, oramos por el derramamiento de la lluvia tardía. Queremos, como pueblo, avanzar y proclamar el fuerte pregón. En esta cita, muy conocida, pero tan a menudo pasada por alto, se dice específicamente que el mensaje de Jones y Wagoner es el mensaje que Dios ordenó que fuese proclamado al mundo. Se avecina un tiempo de crisis en este mundo. La reciente visita del Papa al Congreso de los Estados Unidos, en septiembre de 2015, constituye una fuerte señal de que las leyes dominicales no están lejos. Necesitamos de un mensaje que traiga poder a nuestras vidas. Un mensaje que nos capacite para sostenernos en el tiempo de prueba que está ante nosotros. Ellen White escribió acerca de este mensaje en materiales de 1888, página 1814. Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Wagoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Preparar un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Dios levantó a estos hombres, Jones y Wagoner, con un mensaje que realizaría esa obra. ¿Seremos nosotros capaces de sostenernos en el día de Dios sin este mensaje? De acuerdo con lo que ella dice aquí, la respuesta es no. Ellen White tuvo un muy importante llamamiento en su vida. Se la conoce como la mensajera de Dios. Resulta interesante, sin embargo, observar lo que ella decía sobre estos hombres y lo que consideraba sobre ellos y sobre su llamado. Ella dice en Manuscript Releases, volumen 11, página 257, lo siguiente, hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros de Dios, que yo sabía que eran sus mensajeros y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que ellos presentaban. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos un poder que acompañaba al mensaje. Ellen White viajaría de una a otra parte del país simplemente para acompañar y estar codo con codo con estos hombres de los que ella afirmaba saber que eran enviados por Dios y que tenían un mensaje de Dios. Ella dijo que vieron poder allá donde el mensaje era proclamado. Esta poderosa luchadora de la causa de Dios, esta mujer de fe, consideró un privilegio el estar al lado de estos hombres. Y lo dice aquí en materiales de 1888, página 545. He viajado de lugar en lugar, asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo era predicado. Consideré un privilegio el estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio junto con el mensaje y comprobé que el poder de Dios acompañaba al mensaje allá donde era predicado. Ellen White era una mensajera de Dios y sin embargo, ella dice que consideraba un privilegio estar al lado de estos hombres. Consideraba de gran importancia el llamado que Dios les había hecho. Al combinar su testimonio con el mensaje, ella afirma que éste era acompañado de todo el poder allá donde era proclamado. Hoy en día, ¿dónde está el poder en nuestras iglesias? Tenemos una pose, pero ¿qué pasa con el poder? En sus días, cuando su mensaje se combinó con el de estos hombres, había poder. Ella continúa diciendo en la misma página, suponed que elimináis el testimonio que se ha dado durante estos dos últimos años proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podríais señalar como fuente de luz especial para este pueblo? Este mensaje, tal y como se ha presentado, debería llegar a toda iglesia que afirma creer en la verdad y elevar así a nuestro pueblo a una más elevada posición. ¿Afirma creer la verdad tu iglesia? Porque entonces, de acuerdo con la mensajera de Dios, este mensaje, tal y como se presentó, debería estar enseñándose en tu iglesia. Ella nunca había escuchado antes las enseñanzas de Jones y Wagoner. Fue en Minneapolis cuando por primera vez escuchó lo que Wagoner enseña sobre justicia por la fe. A la gente le sorprendía mucho eso, pero lo afirma aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 172. Cuando declaré delante de mis hermanos que había escuchado por primera vez las opiniones del pastor E. J. Wagoner, algunos no me creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas a las cuales podía responder con todo mi corazón. Pues no habían sido estas grandes y gloriosas verdades la justicia de Cristo y el sacrificio total hecho en favor del hombre, indeleblemente impresas en mi mente por el Espíritu de Dios. ¿Acaso este tema no ha sido presentado en los testimonios una y otra vez? Cuando el Señor dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable gratitud a Dios porque sabía que era el mensaje para este tiempo. Ellen White se alegró cuando escuchó de Wagoner el mensaje por primera vez. Ella se dio cuenta de que se trataba del mensaje concreto que necesitaba la iglesia. Afirmaba que eso era lo que ella había estado proclamando durante 45 años, los encantos incomparables de Cristo. Mucha gente me dice, yo no necesito leer los escritos de Jones y Wagoner. No necesito entender su mensaje. Todo está en los textos de Ellen White. Sin embargo, ¿es importante que estudiamos el mensaje de Jones y Wagoner? Hay una cita muy reveladora de Ellen White en Manuscript Releases, donde ella habla de sus enseñanzas sobre justicia por la fe. Manuscript Trilisis, volumen 5, página 219. Ella dice, Se me ha preguntado, ¿qué piensa de esa luz que estos hombres están presentando? Pues pienso que la he estado presentando en los últimos 45 años, los encantos incomparables de Cristo. Es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Cuando el hermano Wagoner trajo esas ideas a Minneapolis fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza expresada por labios humanos, a excepción de conversaciones que había mantenido con mi esposo. Me dije, lo veo tan claramente debido a que Dios me lo ha presentado en visión, y ellos no lo pueden ver por no haberle sido presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía, ¡amén! Ellen White dice, Esto es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Cuando lo presentó Wagoner, fue la primera vez que lo escuchaba claramente de labios humanos, dejando al margen las conversaciones entre ella y su esposo. Ella había obtenido comprensión de estas cosas a través de visiones, y afirma que otros no lo pueden comprender como ella al no haber recibido esa luz del mismo modo. Un hombre llamado J.S. Walshburn, estaba un día conversando con Ellen White, y ella le dijo algo muy interesante. E.J. Wagoner puede enseñar la justicia por la fe más claramente que yo. ¿Por qué, hermana White? Dije yo. ¿Quiere decirme que E.J. Wagoner puede explicar lo mejor que usted con toda la experiencia que usted tiene? La hermana White respondió, Sí, el Señor le ha dado luz especial sobre ese asunto. He tratado de presentarlo más claramente, pero yo no podía haberlo explicado tan claramente como él. Cuando él lo expuso en Minneapolis, me di cuenta de ello. Ella afirma que fue la primera exposición clara que había escuchado de labios humanos. Ella había estado tratando de presentarlo más claramente, pero cuando lo expuso Wagoner, ella se dio cuenta de que Dios había dado luz especial a ese hombre sobre el asunto. Recomiendo a la gente que lean los escritos de Jones y Wagoner y después volver a leer a Ellen White. Ahí, una vez entiendas de ellos el mensaje, entonces podrás ver qué es aquello que ella trataba de explicar en sus propios escritos. Hay mucha gente que piensa que Ellen White es muy legalista. Pero, si logras comprender primero el mensaje de estos dos hombres, al volver a leer los escritos de Ellen White, verás que estos toman una nueva forma. En mis viajes, muchas personas me dicen que nunca han oído hablar de Jones y Wagoner, o del mensaje de 1888. Y sus libros no son siempre fáciles de encontrar. Y, tristemente, no han sido traducidos a demasiados idiomas. ¿Por qué sucede esto? Ellen White lo deja muy claro en Manuscript Releases, volumen 16, página 104. ¿Por qué hermanos de similar preciosa fe no consideran que, en todas las épocas, cuando el Señor ha enviado un mensaje especial a su pueblo, todos los poderes de la confederación del mal se han puesto a la obra para evitar que la verdad llegue a aquellos que deberían recibirla? Es por esto por lo que tampoco se ha oído de Jones y Wagoner. Por ello, es tan poco conocido el mensaje de justicia por la fe, tal y como ellos lo enseñaron. Satanás no quiere que lo conozcamos. Él sabe que este es el mensaje que nos preparará para la crisis que se avecina, y él quiere que nos perdamos con él. Él no nos quiere salvos, así que ha estado trabajando duro en los últimos 127 años para engañarnos teológicamente y desviar nuestras mentes del verdadero mensaje que necesitamos para nuestra salvación. Sucede lo mismo con sus libros. No han sido traducidos a muchos idiomas porque no han sido apreciados como deberían. Mucha gente me dice que estos hombres cayeron. Fijaos en cómo siguieron sus vidas. ¿Era realmente bueno el mensaje si no pudo serles de utilidad a ellos? Bien, no importa cuál fue la experiencia posterior de sus vidas. Ellen White responde a esto muy claramente en Manuscript Releases, volumen 16, página 107. Si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? No, pues la Biblia es precisa, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pecado por parte de los mensajeros de Dios haría alegrar a Satanás y triunfarían quienes rechazaron mensaje y mensajeros. Pero eso, en ningún modo, exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. Si ellos cayeran, ¿prueba eso que su mensaje no era de Dios? No. Ellen White dice a la ley y al testimonio. El mensaje de estos hombres era acorde a la palabra de Dios. La experiencia posterior de sus vidas, cualquiera que fuese, es irrelevante. Si rechazamos su mensaje, nos hacemos culpables de rechazar luz del cielo. Hay muchas historias sobre estos hombres y las experiencias posteriores de sus vidas. ¿Son verdad? Muchas de ellas no lo son. Son rumores, chismes, porque Satanás quiere desviarnos del mensaje y encontrar una excusa para no recibirlo. Pero, independientemente de cómo progresaron sus vidas, el juez es Dios, no nosotros. Lo que nos corresponde es examinar su mensaje, aprender y recibir la luz que vino del cielo. Rechazar su mensaje es más que rechazar la luz del cielo. Ellen White hace una declaración muy fuerte sobre qué es lo que estamos realmente rechazando cuando rechazamos este mensaje. Dice ella en materiales de 1888, página 608. La pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? ¿Ha levantado Dios a estos hombres para proclamar la verdad? Afirmo que sí. Dios ha enviado hombres para traernos la verdad que no habríamos tenido de no haber Dios enviado a alguien a traernosla. Dios me ha permitido tener una luz de cuál es su espíritu y por tanto la acepto. Y no osaré levantar mi mano contra estos hombres porque lo haría contra Jesucristo. Ella no osaría levantar su mano contra estos hombres porque sería hacerlo contra Jesucristo mismo. Rechazar su mensaje es rechazar más que tan solo luz del cielo. Es a rechazar a quien envió esa luz, Jesucristo. Leímos que hacia 1888, Ellen White escribió que ella llevaba proclamando este mensaje unos 45 años. En la cita anterior, ella dice que Dios ha enviado hombres para sacar a relucir esa verdad, la cual no habríamos tenido de otro modo. Ella había estado tratando de sacar a relucir esa verdad, pero Dios necesitaba enviar a estos hombres de claridad y simplicidad de comprensión que nos capacitarían para entender las cosas que necesitamos conocer. De no haber enviado Dios a estos hombres, nosotros no habríamos tenido la verdad que necesitamos para la crisis. Si Ellen White no osaría levantar su mano contra estos hombres, yo tampoco quiero osar oponerme al mensaje. Por tanto, ¿es su mensaje de Dios o de hombres? ¿Quién hablaba cuando daban sus presentaciones? Ellen White responde a la pregunta en Manuscriptor Ilysis, volumen 11, página 283. El Señor habla a través de sus mensajeros delegados. Es esto por lo que ella no levantaría su mano contra estos hombres, porque era Cristo mismo quien hablaba a través de ellos. Dice ella aquí, en materiales de 1888, página 954, Acusar y criticar a aquellos que utiliza el Señor, es acusar y criticar al Señor, quien les ha enviado. Son tan solo algunas citas de los escritos de Ellen White, pero son muy claras y concisas. Ella se tomó el mensaje muy en serio, y si nosotros vamos a tomarla a ella y a sus escritos en serio, si creemos que ella era una mensajera de Dios, y ella nos está señalando la importancia del mensaje de Jones y Wagoner, hemos de tomar en serio ese mensaje. No es algo que podamos ignorar. Una crisis se avecina muy a prisa ante nosotros. Ellos tuvieron una crisis en su tiempo, pero ahora estamos en más que una crisis. Y si ellos necesitaban un mensaje, nosotros lo necesitamos aún más. Leíamos antes en Testimonios para los Ministros, que su mensaje era el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Era el mensaje del tercer ángel. Ellen White escribe, El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Mensajes Selectos, volumen 1, página 362. Ella dice que el mensaje era el comienzo del fuerte pregón del tercer ángel, cuya gloria llenaría toda la tierra. Pero aún estamos aquí. Algo falló. ¿Qué falló? Ellen White nos dice qué falló. Lo hacen Mensajes Selectos, volumen 1, página 235. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Mineápolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Este es el problema. Los líderes de la iglesia en 1888 no estaban a gusto con el mensaje. Era diferente de lo que ellos habían estado enseñando. Los líderes habían estado enseñando durante muchos años un método de salvación diferente y era doloroso para su orgullo el conocer que era erróneo lo que habían estado enseñando. Así que resistieron la luz, quisieron continuar enseñando lo mismo. No querían ser enseñados por esos jóvenes a quienes consideraban unos advenedizos. De modo que rechazaron el mensaje y lo mantuvieron lejos de la gente. ¿Cometerán los líderes de hoy en día el mismo error? Nunca sabremos mientras el mensaje permanezca enterrado bajo los escombros del error. Si queremos sobrevivir en el tiempo que se aproxima ante nosotros, la mensajera de Dios Ellen White deja muy claro que este mensaje que Jones y Wagoner trajeron a la iglesia es el mensaje que necesitamos. Sí, la verdad es progresiva, hay luz adicional, pero debe ser edificada sobre los cimientos que fueron puestos entonces por estos dos hombres. Si la luz actual contradice el mensaje de Jones y Wagoner, no se trata de verdadera luz genuina. Pero a menos que estudiemos el mensaje original, caeremos en el error. No reconoceremos la verdadera nueva luz cuando ésta llegue. Mucha gente me dice que el mensaje ya está siendo predicado. Que se llevan muchos años predicando en la iglesia. Pero, ¿cómo lo saben? ¿Han leído los escritos de Jones y Wagoner? Solo leyendo los escritos de Jones y Wagoner puede saberse si lo que se enseña es verdad o no. Sí, es cierto que ellos cometieron errores en los años posteriores, pero en la década de 1888 a 1898 sus libros están llenos de luz y verdad y de explicaciones prácticas del mensaje de justicia por la fe. Esto es lo que necesitamos hoy en día. Algo práctico, no solo teoría. Necesitamos un evangelio práctico. La iglesia lo necesitaba en 1888, así que Dios envió a estos hombres para traer algo que no había. Una comprensión práctica de justicia por la fe. No puedo recalcar más lo que Ellen White escribió en Testimonios para los Ministros, página 91. Ella dijo que el Señor había levantado a estos hombres con un mensaje para el mundo. Ella dijo, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Cómo podremos dar el fuerte pregón sin este mensaje? ¿Cómo recibiremos el derramamiento de la lluvia tardía si no entendemos lo que Dios quería que tuviésemos? ¿El mensaje concreto que Jesucristo mismo trajo a su iglesia a través de estos hombres? Si Jesús dice en su testimonio que Él envió a estos hombres, si Jesús dice que era Él mismo quien hablaba a través de estos hombres, yo me tomaré ese mensaje muy en serio. ¿Y tú? Yo he encontrado en sus escritos las respuestas que he necesitado toda mi vida. Hay en ellos un evangelio práctico que tiene sentido y es lógico. Hoy en día carecemos de un evangelio lógico. Los jóvenes se están yendo de la iglesia porque la religión ya no tiene sentido. Pero nuestro Dios es un Dios imponente. Él es un ser altamente inteligente. Miremos a la naturaleza. Todo en ella es perfectamente lógico. Su evangelio debería ser lógico. Pero en su lugar tenemos tópicos y grandes expresiones que no tienen ningún sentido para nosotros. Necesitamos en la iglesia el mensaje de estos hombres. Es un mensaje no solo para nosotros, sino que Dios ordenó que fuera llevado al mundo. El mundo lo verá, lo escuchará, verán algo que tiene sentido. Pero si nosotros no lo recibimos, ¿cómo podremos nunca enseñárselo a otros? Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.